Levanta la cabeza que te corto la oreja, hombre. Ya, esperate que eso está muy interesante, ve. A ver, yo veo. Oiga, pero eso suena como raro, ¿no? Hombre, ¿y qué raro? ¿Por qué? Pues sí, pues por el nombre, ¿no? Armitage. ¿Y lo bueno qué? ¿Reconciliarse y ayudar a sus secuestradores? Pero espérate un momentico, es que aquí dice armitaje. Papi, yo estudié tres meses de inglés y esos gringos siempre pronuncian esos nombres así, con caché, armitage. Pero, ¿cuál gringo? Mira que este man es más caleño que el pandeo, ¿no? Dice, soy caleño revisal, fue criado en San Fernando, nomás eso. Ay, déjame ver que yo sé, yo pasé por la universidad. Ay, no entré, pero pasé. Bastante, ¿oyos? Oiga, sí, eso suena raro. ¿Armitage? ¿Armitage? Lo del buen corazón que tiene este hombre, ayudar a su secuestrador. Así es, yo le dije. Yo no sería capaz. No, yo tampoco. ¿Pero saben qué? ¿Qué? ¿Armitaje o armitage? Díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos como alcalde. Eso sí nos suena raro. A ver, mijo. No pare, sigue, que sigue. No pare, sigue, que sigue. No pare, sigue, que sigue. ¡Ey! ¿Por qué paró? ¡Ey!